La ciencia nos cambia la vida. El bullying es un problema que afecta a miles de estudiantes. Un 9% de los alumnos reconoce haber sido víctima de maltrato entre pares bastantes veces o casi todos los días. Ante esta realidad, nuestro equipo realizó un estudio para identificar las mejores estrategias para la prevención de la agresión entre escolares. ¿Dónde viene? ¿Cuáles son los problemas de la mujer? Buscamos escuchar la voz de los niños y jóvenes, promoviendo un ambiente de diálogo y convivencia. Así es como pudimos desarrollar un conjunto de herramientas, incluyendo talleres y actividades para el hogar, con el que esperamos construir un clima escolar más pacífico, inclusivo y tolerante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!